¡Ey! ¡Muy buenas a todos los compañeros! Bienvenidos al canal de Romeo Dolores Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alien S3 En el día que antes de empezar el vídeo, que bueno, ya hemos empezado porque ya hemos hecho saludo Por lo tanto, hemos empezado Quería preguntaros varias cosas En primer lugar ¿Queréis que juegue el modo pesadilla a modo retro? Es decir, que vosotros... a modo reto, no retro A modo reto, es decir, que vosotros me digáis que personajes usar Y tal, ¿vale? ¿O queréis que directamente lo rosee y si hay algo interesante lo pase? Punto 1 Punto 2 ¿Qué hacer una supervivencia el fin de semana? Intentando estar en un top mundial, ¿vale? ¿Qué me quiere referir con eso? Si entramos aquí Y vemos clasificación Vemos la clasificación que hay mundial Creo que en unas 400 y pico No me parece mal la clasificación, la verdad El 400 del mundo Para hacer un primer intento Con los personajes que no elegí Y personajes que no estaban subidos Ni equipados como verdaderamente deberían estar Venga, va Vale, 167 65 rondas 140, ¿vale? Lo que yo no sé es de dónde estoy ¿Quién está? Os no sé si siquiera lo subí Ah, vale, mira Este estoy en 7000 Había uno en el que estaba el 400 Mira, aquí estoy en 600 Que me parece que no está absolutamente nada mal Mira, de 179 Del mundo, ¿sabes? Estoy en los 100 mejores casi ¿Veis? Y lo que quiero hacer es eso Intentar Estar entre los 100 mejores Por lo menos en 3 O en 2 O en 1 No sé lo que me dará Para hacerlo en un directo de fin de semana ¿Vale? El sábado quiero hacer un directo A ver cuánto tiempo aguanto De seguido No sé si intentaré hacerlo online O intentaré hacerlo yo solo Pero quiero intentarlo Ya os digo Pues a lo mejor el 5, el 10, el 20, el 25, el 30 No sé cuál voy a hacer ¿Vale? De momento lo que hoy vamos a hacer es Avengers infectados ¿Vale? Si veo que es muy corta Haremos Alianza Rota Pero bueno De momento vamos con esto Se me olvidó enseñaros algo, compañeros Se me olvidó enseñaros algo Y es que tengo el equipito El equipito Que por cierto El equipo que tengo Es los del DLC Punisher 104 Caballero Luna 117 Blade 105 Morbius 100 No sé cuál es el nivel máximo Porque sé que hay mucha gente Que me lo ha preguntado No sé absolutamente ahora mismo Cuál es el nivel máximo Pero sí que los tengo a tope ¿Cómo los tengo a tope? Pues porque yo soy medio imbécil Y si yo restablezco el nivel De un personaje ¿Vale? Le quito todos los puntos ¿Vale? Y se los paso a otro Lo que he hecho de eso Es que le he quitado los puntos a uno Se los he puesto a estos O sea Por eso están Están todos equipados Vale Supervivencia Que nos liamos Compañeros Avengers infectados Me ha decepcionado Vale Misiones supermedia De superar a 3 orbes Importante Daño y sinergia 1.500.000 Racha de victorias Nada Esta es para hacerla 3 veces Porque son los 12 Que bueno A lo mejor No os aseguro nada Pero iré haciendo directillos Como hubo ayer Sueltos No os puedo decir los días Porque Depende mucho del cansancio Con el que llegue Depende de muchos tipos De factores Por eso no os quiero asegurar Absolutamente Nada Porque luego lo mismo Me comprometo Y me decís Romeo No has subido vídeo Etcétera Ah que ya está tú Es la falta de que empiece automático Vale Vamos a intentar hacer el máximo daño de sinergia Utilizas los explosivos que parecen para derrotar Fuegos reforzados Madre mía ¿Veis? Es que por esto quiero empezar a utilizar ya Eh Builds más especializadas ¿Sabes? Porque por ejemplo Esta build Para estos Pues no tiene absolutamente Ningún tipo de sentido Bueno He vencido a 200 enemigos Y tenía que hacer Eh Me parece que uno era 600 O sea que Ni tan mal Vale Cambiamos a Morbius Por cierto también Mucha gente me ha preguntado Romeo ¿Cuál te parece El mejor personaje del DLC? Eh Morbius Morbius lo tiene solo al 100 Y a caballero Luna Al 114 Que me guste el personaje No quiere decir Que me guste más O sea que me guste En este juego No quiere decir Que me gusta más el personaje Me imagino que me pasa Que me pasa Lo que Lo que hago uno de vosotros También Eh Tenemos nuestro personaje favorito Pero oye Si algo funciona mejor Vale Nos tenemos que cargar a este Nos tenemos que cargar a ese Porque es un amo Romeo No es tan bueno Es que es un amo en el juego ¿Sabes? Que por cierto Han puesto nuevas ISOs De amos Y su subjugación Lo cual Mola bastante Porque Mira Te dan más ganas De farmear Mira que personajes Hay aquí Bueno Vamos un poquito Con caballero Luna El DLC me parece brutal ¿Sabes? Han metido muchas Muchas cosas Entre lo que tengas Que farmear Para buscar Comprarte las skins Yo casi preferentemente Ayer la cagué Con una skin Por cierto Por si alguien no lo sabe Ayer me gasté 800 monedas En una única skin Vale Misión superada Perfectísimo Perfecto ¿Cómo va el desafío? Ostras Pues el daño De sinergia Va bastante bien Enemigos vencidos También Pues va bastante bien Va bastante bien El daño Y todo La verdad Es que no es mal Primer intento Empiezas con solo Dos minutos Ganas tiempo A la batería enemigo Cuanto más fuerte sea Más ganas Los ataques mágicos Se potencian Que bien Creo que yo no tengo Ataques mágicos Ves Es que por ejemplo Mira Aquí tendríamos que haber puesto A Ghost Rider En el anterior Aquí ahora mismo A A Me saldrá Me quiere salir Me quiere salir Doctor extraño ¿Vale? Y cada uno Es que te pide Un equipo distinto Tío Y yo estoy Haciéndolo todo Con el mismo Porque veáis A los personajes ¿Vale? Para la gente Que no tenga el DLC O para la gente Que todavía no lo ha desbloqueado O para la gente Que no lo tenga Al 100 Y Es un error Porque No todos los personajes Valen para todo ¿Sabes? Para eso tenemos tantísimos personajes Porque cada personaje Se adecua A unas circunstancias Y es lo que yo quiero conseguir Con el reto este De intentar estar En el top 100 Del mundo Hombre Os digo también Que estoy muy contento Con el 174 En ese puesto De momento Pero ya os digo Que el fin de semana Pienso darle duro Y lo haré en directo Para conseguir superar El 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 100 Si es por aquí ¿No? Si Era por aquí Odio las misiones De contrarrelox Si alguien no lo sabía Todavía Ya lo sabéis Compañeros Las misiones Del contrarrelox Y yo No nos llevamos bien Vale Paso del otro Avanzamos Hacemos un poquito Más de daño De sinergia Creo que además Este ataque Eh Si Este ataque es mágico Por lo tanto Está potenciado Bien Vale 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 Venga Que lo consigo Por primera vez En toda mi vida Perfecto Ojo Y si Y si hago esto Bueno Y si se sube Y si se sube Que tal Vale Vale De momento Algo de lo que Me está sorprendiendo Es que no me quiten Tantísima vida Como yo esperaba Yo esperaba que me quitaran Bastante más vida Vale Y cinco segunditos más Avanzamos Sin problema Ahí lo que nos he enseñado Son los isos que llevo Bueno la verdad es que Llevo unos isos Bastante Bastante Muy genéricos No es algo Que diga Va Es importante Como voy preparado Como voy equipado Porque ya os digo Que esta vez Es para Para pasármelo todo Para conseguir puntitos Etcétera Y sobre todo Pues eso Si queréis Que entendemos El récord mundial Con gente Claro Necesito Tres personas Y crearía un discord Vale Bueno lo creará Mi compañero Que es el experto Creador de discord Mira Dale dos sin querer Para que lo sepáis Que tengo al amigo Cristian Tetrancoso Que es el que me hizo El discord Y bueno También El que lo cerré Fui yo Vale Porque yo como Nadie lo utilizaba Pues lo cerré Pero claro Lo puedo abrir Para eso Pues para una ocasión Como es esta Que es un récord Importante en el canal Vale Objetivo Completado Apañamos el maná Que bueno Lo podría haber pillado Con punisher Pero bueno Oye Pues lo hemos hecho así Pues lo hemos hecho así Vale Primera barra de vida Quitada Uf Ojo Este No le quitamos La resistencia ¿Por qué? Bueno A ver Que lo reventamos vivo Sí Pero ¿Por qué no le quitamos La resistencia? Fijaros en un detalle No nos ha tocado Absolutamente Nada Nada de vida Vale Tenemos casi De hecho El El daño de sinergia Bueno Los enemigos derrotados No Pero bastante avance ¿Sabes? Bastante Bastante avance Me sorprende La verdad Gratamente Las sinergias se refuerzan Los otros ataques Se atenúan Los de tipo Fuego Hielo Y descarga Se potencian Fuego Hielo Y descarga Por lo tanto ¿Qué personaje Podríamos llevar? A ver Fuego Magia Tendríamos Eso Doctor Strange Fuego Tendríamos Me saldrá Ghost Rider Hielo A Loki ¿Y descarga? Miles Morales Loki Ghost Rider Y Doctor Extraño ¿Sería buen team Para aquí? A ver No sería malo Tampoco También os lo digo El mejor Pues probablemente Probablemente Dependiendo De la última misión ¿Sabes? Bueno Maximus Que sepas Que me vas a durar Lo que Lo que Ah no Claro Es que no es sinergia Vale Cambiamos a Blade Un poquito Claro Y esto ¿Y esto le haremos daño? Esto no hacemos Casi nada Bueno claro Pero Me metemos aquí El escopetaco De Blade Que llega hasta el infinito Y más allá Es el escopetaco Wood Lightyear No Seremos un golito Vale Vale Y para casa Si no hemos hecho ahora mismo Lo de Lo del daño De sinergia Poco nos tiene que faltar Mira tenemos daño De sinergia 300 enemigos Bueno Lo de tener Los enemigos No lo vamos a hacer ¿Sabes? Y la racha de victorias Tampoco Pero bueno Tampoco os voy a decir Si os voy a enseñar Todas las misiones O no Porque bueno Pues personalmente Va a depender un poco Lo que me digáis O sea Es que el contenido Os lo digo siempre Que también intentaré Hacer un guía De estos cuatro personajes Pues Intentaré esta semana Pero que pero Es que yo Para haceros una guía ¿Sabes? Tengo que hacer Varias combinaciones Ver como queda Probarlo Yo no suelto una guía Así a la ligera Decir mira Pues esto Como pone aquí Atributo de tal Porque yo después Hay muchas cosas Que aunque te pongan Los atributos Aunque te ponga Que te potencia el daño Pues no lo recomiendo Por X o por Y ¿Vale? Pues porque No me parece Algo suficientemente Que diga yo Tío Mola Derrota a Ultron Y a sus poderosos aliados Los ataques contundentes Y energéticos Son más poderosos Tiempo 9,30 segundos 9 minutos 30 segundos Perfecto Aparte tenemos el daño De sinergia Así que le podemos pegar Como nos dé la realísima gana Ah Lo que no tenemos Es la La ulti Tío Qué pena Buah Venga Cambiamos a Morbius Que tiene más salud O sea que tiene más maná Iron Man Joder Podrías haber puesto La skin Macho O sea No es por nada No es por nada Eh Puniser Vago Ahí estás Ahí estás Mira que majos Parece que le estamos Mandando a ricos De pensar Vale Vayamos en maná Y yo creo que Hemos quedado Con bastante vida Vale Perdón Vale Daño de sinergia Que bueno Tampoco para mí La mierda que me has dado Compañero Daño infligido Reanimados Madre mía Compañeros Madre mojón Vaya mojón Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si es así No desentradito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros No estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Benur Tienes que ver Tienes que ver